Experiencia de Aprendizaje Un viaje por el Perú desde las miradas de las niñas y los niños Un viaje por el Perú desde casa ¿Qué aprendizaje queremos promover? Promover que las niñas y los niños compartan momentos en familia Escuchando historias, relatos o anécdotas que les permitan conocer más sobre lugares, recursos, tradiciones y costumbres del Perú Además, invitarlo a respetar lo que más le gustó o interesó al respecto Niñas y niños, hoy compartiremos en familia escuchando relatos que nos permitan conocer más a nuestro Perú Él es Andrés y vamos a conocer su historia El abuelo y la bandera rescatada A Andrés le dejaron una tarea muy importante en su colegio Su maestra le dijo que tenía que averiguar una historia familiar por fiestas patrias Andrés, muy preocupado, llegó a su casa y le preguntó a su mamá ¿Qué historia podría contar? Su mamá pensó y le dijo Ya sé quién te puede ayudar ¡El abuelo! Andrés fue corriendo a buscarlo El abuelo escuchó a Andrés que lo llamaba entusiasmado Pidiéndole que lo ayude con su tarea El abuelo dispuesto a ayudarlo le enseñó un baúl Lo abrió y adentro había muchas fotos Y como era un baúl muy antiguo también había mucho polvo El abuelo le dijo Te voy a contar una historia cuando era joven Andrés estuvo muy atento El abuelo le enseñó una fotografía Estaba con su mejor amigo Ellos de jóvenes eran soldados que protegían al país y viajaban por todo el Perú Un día en un parque encontraron una bandera Ellos la rescataron Cuando miraron la bandera la levantaron La extendieron y en ese momento aparecieron muchas palomas alrededor de la bandera rescatada Después se la llevaron y su amigo la tenía colgada en la ventana de su casa Ya después dejaron de verse por un buen tiempo Pero un día en un desfile de fiestas patrias Ellos se encontraron y se dieron un fuerte abrazo Recordando las aventuras de cuando eran soldados jóvenes Ambos se sentían felices de todo lo que habían vivido juntos Y su amigo le dijo que aún tenía la bandera rescatada del Perú colgada en su ventana Andrés le preguntó Abuelo, ¿y dónde está tu amigo ahora? El abuelo le dijo que un día recibió una llamada muy importante Era del palacio de gobierno Pues su mejor amigo lo había llamado Porque se había convertido en el presidente del Perú Ellos se tomaron una foto junto con la bandera rescatada Y en ese momento también apareció una paloma Andrés estaba contento con la historia que le contó su abuelo Y se fue feliz al colegio a contársela a todos sus compañeros A su maestra la historia de la bandera rescatada Llevó muchas fotografías que le prestó el abuelo Para enseñársela a todos Y en ese momento tocaron la puerta del salón Era el abuelo Que había ido llevando una cajita Y dentro de ella una sorpresa La bandera rescatada Todos estaban emocionados y querían tocarla Se tomaron muchas fotos con el abuelo y la bandera del Perú Los niños y las niñas quedaron muy contentos Y quisieron seguir escuchando las increíbles historias del abuelo Fin ¡Qué linda historia le da Andrés! Niñas y niños pueden buscar algunos objetos de casa Que puedan representar algunos lugares del Perú Por ejemplo Una moneda antigua Una artesanía Un alimento o fotografía de una ciudad Un paisaje Un animal típico de una región del Perú Entre otros Pregunta a tus familiares El origen, la historia o descripción De dicho objeto Que representa al Perú De esta manera sabremos más de su cultura Puedes contar, explicar con tus propias palabras Describir o comentar Sobre el objeto elegido Y por qué crees que representa al Perú Y si lo deseas Puedes compartirlo con otro integrante de la familia A conocer nuestras tradiciones y costumbres del Perú Recuerden que debemos seguir cuidándonos A lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón Y si vamos a salir No olviden usar su mascarilla Hasta la próxima niñas y niños Cuídense mucho Y un fuerte abrazo a la distancia Si yo pongo mis manitos para arriba Mis manitos tocan el cielo Si yo pongo mis manitos hacia abajo Mis manitos tocan el suelo Si yo pongo mis manitos en el medio Te saludo y te digo chao De esta clase terminó Nos volveremos a encontrar De esta clase terminó Nos volveremos a encontrar Si yo pongo mis manitos en el medio 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 Gracias por ver el video